¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, como veis en el título, hoy os traigo los favoritos de maquillaje de 2017. Pero tengo que aclararos antes que vais a ver muchas cosas que ya he sacado en el canal un millón de veces y por eso son los favoritos. O sea, aquí no vais a ver ninguna novedad, ¿vale? Simplemente he recopilado las cositas que más he utilizado. También advertiros que, por ejemplo, no os he metido ningún labial porque es que yo no he tenido un favorito. Yo según es verano o es otoño o es invierno he utilizado unos tonos u otros o unas texturas u otras. Así que no he tenido como un labial favorito por excelencia ni nada de eso. Así que hoy os traigo lo que más he utilizado de maquillaje durante este 2017 que ya ha pasado en mi tocador. Así que si os interesa, quedaros porque empezamos. Bueno, chicas, voy a empezar sacando cositas, no voy a ir por un orden en concreto. Así que, bueno, creo que voy a empezar por las bases de maquillaje y deciros que, como os he comentado al inicio, yo durante todo el año suelo utilizar un montón de productos de diferentes categorías. Pues ya sea de maquillaje, de coloretes, de sombras, de todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en las bases de maquillaje tengo que destacar dos porque me han gustado muchísimo y sí que es verdad que al final y al final, vaya, al fin y al cabo, pues es lo que más he utilizado. Y son estas dos bases de maquillaje. Una es la de Catrice, la HD Liquid Coverage, y la mía es en el tono 04, que es el Brown Base. Y la verdad es que esta base me encanta, o sea, tiene una cobertura media modulable tirando a alta, bastante buena. Deja un efecto segunda piel en el rostro, como indica en el packaging. Y, bueno, dice que es matificante. Yo no la catalogaría como matificante, sino más bien como un aspecto natural al rostro, un poco aterciopelado. Diría yo más bien, nomatificante. Y, no sé, me encanta. Y luego, pues, no recuerdo muy bien en qué fechas llegó también a mi vida la Total Control de NYX, que también me gusta muchísimo. Y lo que he hecho durante este año es mezclarlas, porque sí que de verdad que la de Catrice es un poquito más espesa que esta, aunque las dos son líquidas, pero, no sé, la de NYX mezclada con la de Catrice, me daba el tono perfecto, aunque ambas me van bien por separado en tono, pero juntas, mezcladas, me han encantado. Y, de hecho, la de NYX ya me queda como un tercio del producto, y no descarto repetir con ella, porque me ha gustado un montón. Son pegas, que ambos packaging son de cristal y para transportarlos y demás son un poco más peligrosos, ¿no? Pero por lo demás son unas bases que me han encantado y ya os digo, han estado ahí en mi tocador a full todo el año. Continuando por la preparación de la piel, tengo que hablaros, no sé ya cuántas veces os lo he comentado, que el corrector, para mí el corrector por excelencia de mi tocador siempre ha sido y será hasta que viva, o lo descataloguen. El camuflaje de Cream de Catrice también, el mío es el tono 20, Lice Bait. Y, como estáis viendo, ya tocó pan hace bastante, este es el segundo o el tercero, ya ni siquiera lo recuerdo. Y ahora también estoy probando en el tono verde para neutralizar las rojeces. Y tengo que deciros que el verde ha llegado hace muy poquito y me encanta, me está encantando también. De hecho, hoy lo llevo por todo el rostro, donde tengo rojeces, obviamente. Incluso me lo he puesto en las ojeras porque tenía este metido aquí seleccionando las cositas para este vídeo. Y aprovechando y me he puesto el verde incluso también en las ojeras. Y yo creo que bastante bien. Tengo que deciros que la textura de este corrector es, no sé, inigualable. Yo no he probado un corrector con una textura mejor que este. No sé, me encanta y además lo suelo aplicar o con la yema de los dedos o con una micro beauty blender. Me encanta como queda el resultado, no sé, y no lo cambio por nada del mundo. Y además el tono, el 020 para mí es ideal. Yo mis ojeras no son excesivamente pronunciadas, así que con un poco tengo suficiente. Las corrige perfectamente. Es un producto que aguanta ahí todo el tiempo que lo lleves puesto. Y no sé, a mí personalmente me encanta y siempre, siempre, siempre lo recomiendo. Es mi favorito. Más cosas. Yo recuerdo la primera vez que recibí productos de cejas. Recuerdo que fue de la marca NYX y que yo pensaba que nunca jamás iba a utilizar un producto para cejas. Porque, no sé, me daba la sensación como que yo me iba a estar tocando las cejas y que me iba a emborronar todo el producto. Y iba a llevar dos datos acostados aquí en las cejas. Que para mí me resultaba un producto como algo desastroso, como que iba a estropear el maquillaje. Y tengo que deciros que este año lo he estado probando y ahora mismo mi opinión ha cambiado al contrario totalmente. Y es que no puedo salir de casa con un maquillaje bastante trabajado sin haber trabajado las cejas. Para mí es como que, no sé, como que borra el rostro si no están preparadas, no sé. Y mi producto por excelencia es el Brow Pot de NABLA en el tono Neptune. Que es un marrón medio y la verdad es que me encanta. Siempre que quiero un resultado perfecto e impecable, tiro de este producto. Me gusta más el que es en crema, aunque también suelo utilizar los lápices. Pero bueno, cuando voy un poco más liviana, ¿no? En cuanto a maquillaje. Y cuando voy bastante maquillada siempre me gusta utilizar más la pomada. Porque siento como que deja más delineada la ceja y un poco más intensa. Y cuando voy bastante más maquillada, como por ejemplo hoy, que hoy lo llevo. No, perdón, hoy llevo el lápiz porque igualmente este producto lo tenía en la cajita ya seleccionado. Y no sé, me gusta muchísimo y me gusta sobre todo eso, marcar un montón la ceja cuando voy muy maquillada. Y con este producto lo consigo, se trabaja súper bien. Tiene el nivel perfecto de pigmentación para que quede natural, pero para que quede marcado, no sé, es ideal. Y lo pones y obviamente no emborrona tu maquillaje, así que a mí me encanta. Vale, ¿sabéis que me encantan las paletas de sombras? O sea, soy una loca de las paletas de sombras, me encantan. Tengo tantas que ya últimamente he optado por intentar no comprar más, aunque creo que no lo estoy consiguiendo. Pero tengo que destacaros dos y además son dos opciones bastante low cost, pero es que son de las que más he tirado durante todo el año en mi tocador. Y mirad que tengo paletas súper caras, súper especiales, pero al final y al cabo son estas dos paletas las que más estaban ahí en uso para mi tocador. Son la Cosmi Metal de NYX y la Lingerie. La Lingerie es en mates y la Cosmi es metalizados. A mí esto, ya sabéis que los cálidos son mis favoritos. Hay épocas en las que, bueno, prefiero cambiar un poco, innovar y me voy a lo mejor a los morados o a los más rojizos o incluso más violacios y demás. Pero siempre, siempre, siempre recurro a los tonos cálidos. Y estas paletitas me resultan súper pigmentadas, que se trabajan súper bien. Tienen los tonos cálidos para lo que yo normalmente suelo utilizar. Cuando salgo a lo mejor maquillada normal, pero bueno, me maquillo, pues no sé, es que me encantan, me encantan por eso, por la pigmentación. Porque se trabajan genial, porque son súper económicas, porque la selección de tonos, tanto de la mate como de las metalizadas, son preciosas. Las metalizadas tienen un tacto sedoso increíble y no sé, es que las he utilizado durante todo el año, ya sea invierno, primavera, otoño, verano. Son una pasada. Así que os la recomiendo un montón, si tanto os maquilláis en casa, como si salís de viaje, como si os gustan los tonos naturales, cálidos, tanto mates como metalizados. Es que son ambas una opción buenísima. Así que, ya os digo, las he utilizado un montón. Otro producto que ha destacado muchísimo en mi tocador y en los maquillajes de ojos en concreto, han sido los Jumbo de NYX, tanto el blanco como el marrón y el negro. Aquí os enseño el negro y el blanco. El blanco le he dado muchísima tralla, sobre todo cuando utilizo, cuando me hago cualquier tipo de maquillaje, siempre pongo de base en mi párpado móvil el Jumbo blanco. Y me encanta porque se adhieren las sombras súper bien, se trabajan súper bien y tengo que deciros que sirve como primer. Primer preparador para los maquillajes de ojos, ¿vale? Yo me he maquillado por la mañana y cuando he llegado por la noche a casa, el maquillaje de ojos estaba intacto, intacto. Ni pliegues, ni churretosas las sombras, ni habían desaparecido. Quizás, a lo mejor, dependiendo de la paleta que haya utilizado, pueden tener más o menos intensidad, pero estaba el maquillaje perfecto. Y son gracias a los Jumbo que pongo como prebase, ¿no? Y la verdad es que me encanta y además potencian un montón más la pigmentación de las sombras. Y no sé, es que para mí esto es un basiquísimo en mi tocador, pero muy, muy, muy básico. Me encanta y es que ya os digo, lo he utilizado en todo mi maquillaje, en todo. Vale, volviendo un poco a la preparación del rostro, quiero hablaros, creo que ya os hablé en varias ocasiones de estos polvos. Son unos polvos de la marca Fisicam Formula, son los Mineral Wear. Y tengo que deciros que cuando empecé a probarlos no me gustaban demasiado por, uno, el olor. Que en realidad ahora que los huelo me huelen como un poco a crema, pero no sé, yo cuando me lo eché por las primeras veces en el rostro no me gustaba prácticamente nada. Y tendría la piel un poco más grasa que me sacaba grasita. Ahora con el embarazo tengo la piel mucho más seca y los uso como polvos un poco hidratantes. Porque la peculiaridad de estos polvos es que no tienen talco y eso hace que no resequen la piel. Pero sí que la matifican en su justa medida. Y no sé, me dejan como un aspecto muy natural tanto al rostro como encima de la base. Y no sé, me gustan muchísimo. Les doy mucha, mucha tralla. El mío es en el tono beige y ya os digo, son unos polvos minerales que no tienen talco y que van genial. Y estoy súper contenta y de hecho gracias a haber probado estos polvos me compré los bronceadores que son como mantequilla. O sea, una cosa increíble. Pero esos han llegado a hacer muy poquito a mi tocador así que creía conveniente mejor destacar estos. Que llevo mucho más tiempo usando y que me están gustando muchísimo. En cuanto a delineados, o sea, delineadores de ojos, tengo que destacaros porque yo creo que es el único que he utilizado para delinearme los ojos. Básicamente este año. Y ha sido el Epic Inliner de NYX. Es una pasada. Es waterproof. Tiene un poquito, o sea, es mate pero con un pelín efecto vinilo que a mí personalmente no me importa. Y me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta el pincel porque me manejo, es flexible, es de pelitos flexible. Y me manejo súper, súper bien con él. Yo me hago el trazo perfecto. No sé, es que es perfecto, es perfecto. O sea, espero que NYX jamás en la vida descatalogue este producto porque es perfecto. Y bueno, no sé si lo sabréis pero las chicas que hayan probado el de Kat Von D dicen que es un clon. Yo el de Kat Von D no lo he probado. Y habiendo probado este, dudo que me vaya el de Kat Von D porque este es mucho más económico. Y tengo una muy buena experiencia con él. Así que no me hace falta probar otras cosas porque ya os digo que a mí me va perfecto. Perfecto. En cuanto a máscara de pestañas, yo soy muy, muy, muy fan de las máscaras de pestañas tanto de Maybelline como de L'Oreal. Y este año tengo que destacar esta, la Volume Million Laser. Es que me da lo que yo necesito, mis pestañas, ¿sabéis? Me da volumen, me las alarga y me las abre en abanico. Y eso es lo que yo busco en una máscara de pestañas. Y no sé, no se me cae por aquí a lo largo del día, aguanta perfectamente. Para mí es una, son una máscara perfecta. Da igual qué modelo en concreto, sino la marca tanto Maybelline como L'Oreal me encantan en cuanto a máscara de pestañas. Y esta pues tiene un gupillón, esta en concreto tiene un gupillón de silicona, algo flexible. Y no sé, me gusta mucho, no me deja pegotones, no se me cae por aquí debajo a lo largo del día. No sé, qué más pedirle a una máscara de pestañas, si es que esta ya es perfecta. Más cosas. Creo que tengo que hablaros ahora un poco de los coloretes. Yo soy muy variopinta en cuanto a utilizar coloretes. No tengo un colorete por excelencia. Yo me pongo el colorete que mejor me vaya con el look y con mi outfit de ese día y tal. Pero sí que es verdad que tengo que destacar dos en concreto. Uno es de Nabla, que es el Rebel Mouth, que es esta preciosidad de aquí. Que, bueno, como siempre la tengo más visible en el tocador, cuando voy así un poco con prisa es el que he ido utilizando. Porque creo que va perfecto con mi tono de piel y que va también muy bien con todos los tipos de maquillaje que normalmente me suelo hacer. Es un tono precioso. Los coloretes de Nabla, ya no solo este tono, sino en general los coloretes de Nabla se modulan muy bien. O sea, pigmentan poquito a priori, pero dejan un tono muy sutil y que si quieres intensificar con aplicar un poco más de producto, lo consigues. O sea, una textura bastante buena y tienen un olorcillo muy bueno también. Así que, no sé, el Regal Mouth es uno de los coloretes más bonitos que creo yo que ha sacado Nabla. Y bueno, como estáis viendo, pues una pasada. Lo tengo en esta polverita de aquí. Y no sé, es precioso, viene con su espejito. Y como sabéis, y si no lo sabéis, los coloretes de Nabla se pueden sacar, ¿veis? Y se pueden poner porque están imantados. Y mi otra opción, que siempre es como el comodín, ¿no? De coloretes, es este trío de Anastasia de Beverly Hills, que me lo trajo Paco a mediados durante el verano, en un viaje que tuvo. Y la verdad es que yo no soy de coloretes rosas. Pero tengo que deciros que este en concreto de aquí me encanta. Es muy parecido, de hecho, al que os acabo de enseñar de Nabla. Y me, no sé, me gusta mucho. También tiene una pigmentación muy buena. Pero que ya os digo, que a priori pones, parece que pigmenta poco, pero que si necesitas más, vas modulando según vas aplicando. Y tiene una textura muy buena también. Y no sé, lo tengo también muy a mano ahí en el tocador. Y cuando no sé qué ponerme o voy con un poco de prisa, es el que utilizo. Y me gusta muchísimo. Bueno, creo que hablando, siguiendo con los coloretes, es que no me había dado cuenta. Por lo tanto, no puedo dejar de mencionar la paleta Sweet Gates de NYX. También son coloretes y es que tengo que mencionarla porque también la he utilizado mucho durante este año 2017. Estuve dudando de si sacarla o no porque creo que os he hablado muchísimo de ella, tanto en mi perfil de Instagram como aquí en el canal. Pero es que tenía que sacarla porque de hecho la he utilizado muchísimo. Entonces, no podía dejar de mencionarla. Es una paleta muy versáltil. Los tonos de aquí arriba son mates y estos son más jugosos, más no metalizados. Bueno, a lo mejor este sí un poco más metalizado, pero digamos como, no me sale la palabra, pero como más jugoso a la hora de aplicarlos, ¿no? Y también es una opción muy económica, que de hecho creo que estaba rebajada hace poco en la página de NYX, si no sigue rebajada. Y tanto para viajar como para maquillar a más personas. Tienes una selección de colores muy actual y muy buena. Y yo la recomiendo siempre porque me encanta. Igualmente me pasa un poco con el tema de iluminadores. Ya sabéis que yo soy una loca absoluta de los iluminadores y que hoy utilizo uno, mañana utilizo otro. Y en realidad es que tengo que enseñaros varios, pero ya no solo varios iluminadores en concreto, sino más bien marcas. Porque por ejemplo de NYX no puedo dejar tampoco de hablaros de la Strobe of Genius, que también la he utilizado muchísimo durante este año. Ha sido también un comodín en mi tocador. Mirad que selección tan bonita y espectacular de tonos. Más, estos de aquí son como más ponibles y luego estos son como más especiales. Un dorado más intenso, incluso un liláceo, un tono así como rosa, palo, precioso. No sé, son selecciones de colores muy bonitas, bastante en una paleta, bastante llevable, económica. No sé, tenía que hablaros de ella porque ya os digo que también ha sido un comodín en mi tocador. Igualmente, por ejemplo, con los Duochromatics, que ya los habéis visto también aquí en el canal. Los he utilizado prácticamente todos mucho, todos los tonos que los tengo. Pero por ejemplo, destacaros a lo mejor un poco más el Snow Rose, que es como una especie de rosáceo con un punto achampanado precioso. Quizás uno de los más ponibles de la colección. Y también son súper bonitos y súper especiales, ya no sólo para iluminar de forma tradicional, sino para poner en los labios encima de un labial, en los ojos como sombra. En fin, tienen muchos usos y son muy, muy, muy bonitos y sobre todo muy especiales. Pero es que, por ejemplo, tampoco puedo dejar de hablaros de los iluminadores de NABLA. Porque, por ejemplo, el Offset, que es esta preciosidad, la he utilizado muchísimo. No sé si ahora mismo veréis en detalle un primer plano donde casi la marca ha desaparecido. Porque es que lo he utilizado mucho tanto para mí como para maquillar a otras personas. Y, de hecho, cuando lo he puesto en otras pieles, la gente se queda alucinada. Es precioso. Y también, por ejemplo, hablaros del súper conocido Ángel de NABLA también. Y este sí que le ha desaparecido prácticamente todo el logo de la marca. Y ya os digo, es que lo he utilizado también muchísimo. Es que, señoras, un año de maquillaje va para mucho. Entonces, no podía dejar de hablaros de estos iluminadores. Y más si sabéis que yo soy una loca total y absoluta de los iluminadores. Vale, más cositas. Esto sí que ha sido un indispensable en mi tocador. Y son las latitas de Brass Tool. Que son los intercambiadores de colores. No sé si lo conoceréis. Son unas latitas metálicas que tienen dentro como una esponjita. Hay dos tipos. Una esponjita como más fina y otra con la rubosidad más gruesa. Y sirve para cuando estás maquillando, por ejemplo, te estás maquillando a ti o a más gente. Por ejemplo, tienes un pincel para aplicar sombras en el párpado móvil, que es una lengüita de gato. Pero solo tienes un pincel y tienes que maquillar con diferentes tonos. Pues descargas el producto aquí. El pincel se queda relativamente limpio. Y puedes seguir maquillando. Esto no quiere decir que no laves tus pinceles después de haber tenido una sesión de maquillaje. Simplemente pues eso. Para no emborronar el maquillaje mezclando tonos. Entonces, esto lo he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi tocador. Y bueno, pues no sé. Ha estado ahí, lo he utilizado mucho. Y me parecía conveniente también hablaros de algunos de los utensilios. Y este creo que es el que más he utilizado durante este año. Y bueno chicas, ya para terminar, tampoco podía irme sin hablaros de este set de Balm Minerals. Que tengo ya desde hace bastantes años. Y es que cada verano lo utilizo muchísimo por un... Bueno, es este de aquí. Creo que lo podéis encontrar en Sephora. Que ya la marca sí que está en Sephora. Y tengo que hablaros en concreto de los polvos, ¿no? Uno es la base de maquillaje y el otro es como un touch up veil. Es como un velo de polvo para encima del maquillaje. Y tengo que deciros que esto, para el verano, matifica muchísimo. Corrige muy bien la piel. Y no hace falta que pongas base de maquillaje. Lo he utilizado ya varios veranos. Porque siempre llega la calor y ya mi piel no soporta nada de bases de maquillaje líquidas. Así que siempre opto por bases en polvo. Y esta, pues he utilizado siempre primero la base en polvo. Y luego los polvos, que son una especie de matificante, un velo matificante. Queda preciosa la piel. Me aguanta muchísimo el calor del verano. Y tenía que hablaros de ella porque ya llevo dos veranos que recurro siempre a esta paletita. Y me encanta. Así que si tenéis ocasión, os pueden dar alguna muestrita en Sephora o algo. Podéis probarlos. Os lo recomiendo muchísimo. Porque a mí me encantan y me salgan todos los veranos. Y bueno chicas, estos han sido mis favoritos más usados de maquillaje en el pasado 2017. Espero que os haya gustado. No sé si coincidiréis conmigo en algo de lo que os he mostrado hoy. Si es así, me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. Y nada más. Pues eso, que nos vemos muy 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 pronto en el siguiente vídeo. Y que ya sabéis que siempre tenéis en la cajita de información todos los enlaces a mis redes sociales. Y que os mando un beso gigantesco. ¡Hasta pronto!